La Administración Departamental de Arauca se reunió con el Comité Pro Desarrollo de Arauca y también con algunos propietarios de estaciones de combustible para tratar el tema del combustible subsidiado, pero la reunión no se pudo llevar a cabo porque no asistieron todas las partes implicadas. Hemos realizado, en semanas anteriores tuvimos una primera reunión, para el día de ayer se programó llevar a cabo la segunda reunión con el gremio de los combustibles, pero lastimosamente no hubo coro, no hubo presencia de todos los participantes a nivel departamental. Es por eso que los próximos días estaremos reprogramando la reunión para que todos hagan presencia. Es oportuno, Carlos, informarles que el gobierno departamental ya viene gestionando a nivel nacional con el Ministerio de Minas y la Subdirección de Hidrocarburos, el aumento del combustible subsidiado para el Departamento de Arauca. Vamos a iniciar todos los estudios pertinentes para que lo más pronto posible tengamos ese aumento. De igual manera, venimos trabajando de la mano con la Policía Nacional, con la Policía Fiscal y Aduanera del Departamento, para tener un mayor control en cada una de las estaciones de servicio. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que es muy difícil controlar la venta de combustible en el Departamento de Arauca. Claro que sí, eso es como cuando, por ejemplo, la gente pedía a un policía para que anduviera detrás de cada persona en el departamento para que se pusiera el tapabocas. Lo mismo sucede en este caso. Necesitamos que los dueños, los comerciantes, los propietarios de las estaciones de servicio de combustible sean conscientes de que el combustible subsidiado sea para los araucanos. Es un llamado que se le hacen a todas las empresas de combustibles en el Departamento de Arauca para que, con sentido de pertenencia, no permitamos que nuestro combustible sea llevado a otras regiones o países. Según el funcionario, se viene trabajando en conjunto con la Policía Nacional para contrarrestar la llevada de combustible hacia territorio venezolano. Venimos trabajando con la Policía. Tenemos identificado que existe una red de contrabando de combustible de Colombia hacia Venezuela. Lo difícil que es, y que hablábamos el día pasado con el director de la DIAN en el Departamento de Arauca, es que, mientras el combustible sea nacional, no puede hablarse de que hay un contrabando que sea ilegal el cargar el combustible. Pero ya que viniera de Venezuela hacia Colombia, como históricamente venía haciéndose, sí se podía hablar de contrabando, pero en estos momentos no. Es por eso que venimos trabajando sobre la legislación de hidrocarburos que tenemos establecido en el territorio nacional para aplicárselo a aquellos pimpineros que la cargan de manera ilegal. Al parecer, hasta el próximo año se podría aumentar el cupo de combustible subsidiado para esta zona de frontera.